Me cansas No ocupo darte más detalles Pertenece a una gran familia sin tener el apellido Con mis hermanos y unos fierros cuidamos nuestros dominios Soy el que rayaba las bardas, el que se llenó de tatuajes A los doce años conocí a la famosa marihuana En flotos, pipas y unos gallos era como la fumaba Vergüenza no me da decirlo En mi corazón llevo el barrio La placa debes respetarla si no te obligaba a hacerlo Nadie entra en la noventa y ocho, la cancha que siembra el miedo Soy un perro fiel Todo el tiempo me la rifaba con la clica de la C Y puro barrio de la cancha Cha, cha, cha Y esto es diferente nivel Como mamá me dijo un día Fíjate mucho en quien confías Sé que hay muchos amigos falsos que hasta te quieren ver muerto Más no le temo al enemigo, ya no sé lo que es el miedo Por otra parte yo los miro Que sueñan con llegar conmigo Los espero fumando un gallo con el de la cuchonando Un par de balas en la Taurus para el que vaya llegando Fue mucho lo que conté Ya se los dije y lo repito Soy el perro de la C Un par de balas en la Taurus para el que vaya llegando A la Taurus para el que vaya llegando Un par de balas en la Taurus para el que vaya llegando Gracias por ver el video.